Las filas están cerradas, no han salido las cosas, esperemos mañana tener un buen partido. Veo al equipo muy motivado, veo al equipo con ese sentimiento de deuda hacia la afición, que seguramente mañana nos va a apoyar con todo. Si mañana sumamos de A3 sería importante porque el equipo toma confianza, se trabaja más fácil, viene Copac donde queremos amarrar la clasificación también la semana que entra y de ahí para adelante sumar, levantar y lograr el objetivo que es una obligación que es la calificación. No, bien, 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 estamos tranquilos, trabajando, no habíamos vivido una situación así en estos últimos años, pero también hay que saber estar en las buenas, en las malas y saber tomar decisiones a tiempo y en el momento justo para recomponer el camino. Se dieron clásicos consecutivos, qué bueno, y es una gran motivación también para nosotros y principalmente para la afición. No, no me gusta vaticinar resultados, yo creo que va a haber entrega, muy buena disposición y ojalá venga acompañado de un buen resultado. ¡Gracias!